Nuevamente organizando lo que es la fiesta de la cerveza del Club Argentino, este año la edición número 41. Y bueno, vamos a arrancar todo el día sábado, 5, con la presentación del grupo Luna Negra, que más o menos va a estar presentándose a la hora 11. Vamos a tener la presentación del grupo Impulso, que es de la provincia de Córdoba, un grupo cuartetero, la verdad que anda muy pero muy bien. Nosotros lo tuvimos más o menos en el año 2013 acá, y la verdad que gustó mucho. Hacía rato que teníamos pensado traerlo, y bueno, este año se nos dio. Así que bueno, vamos a tener también la presentación de ello. Y como grupo estelar vamos a tener la presentación de Adrián Coti Hernández, de la provincia de Santa Fe, grupo de cumbias, como para darle un brochecito, ¿no es cierto?, a la fiesta que se merece, que es la edición número 41. Eso el día sábado. El día domingo vamos a tener la presentación del grupo Sensación, y cuarteto ambor. El tema de las entradas. La entrada, tanto el día sábado como el día domingo, va a ser gratuita para todo el mundo. Lo único que el día sábado va a ser gratis hasta las 10 y media de la noche. Después de esa hora, el que no sea socio va a pagar 100 pesos, y el socio va a seguir entrando toda la noche, presentando la credencial de Societaria. Así que bueno, esperamos a todo el mundo, ojalá sea una linda noche, los esperamos con la gastronomía de siempre, con la atención de siempre, así que bueno, ojalá salga todo como estamos esperando. Respecto a la gastronomía, que es uno de los fuertes de la fiesta de la cerveza del Club Atlético Argentino, ¿qué opciones va a haber durante este fin de semana para que la gente pueda disfrutar, ya que el hecho de que sea gratuita la entrada del día sábado hasta las 10 y media, es un buen momento para aprovechar e ir temprano a consumir, digamos, todas las exquisiteses con las que nos van a estar esperando. Exactamente, bueno, la cerveza va a ser la cerveza Santa Fe, como todos los años, el club tiene un convenio durante todo el año, así que bueno, también en la fiesta va a estar aportando su cerveza y es sponsor de nuestra fiesta. Los tradicionales tallarines, a la manera argentina, la gente viene prácticamente a comer los tallarines, espera a comer los tallarines durante el mes de enero, así que bueno, vamos a tener también eso, pollo a la parrilla, va a haber chucrú, comidas al paso, papas fritas, la venta de tortas, así que bueno, está todo dado como para que sea una muy linda noche. Respecto a los costos, si bien la entrada es gratuita, ¿va a haber algún otro costo, lo que es silla de estacionamiento, o como todos los años, sigue siendo gratuito para toda la comunidad? No, 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 no va a haber costo de silla de tablones, como el club lo tiene acostumbrado, tampoco va a haber costo de estacionamiento, va a ser libre y gratuito, así que bueno, como dije anteriormente, el esfuerzo es muy grande que está haciendo el club, así que bueno, queremos que la gente venga en un momento difícil, que está pasando el país, y bueno, nuestra ciudad tampoco escapa a esa realidad, así que bueno, la idea es que salga todo bien, y invitar a toda la gente que tiene la oportunidad de disfrutar una linda noche, con las dos noches de entrada gratis. Recordemos a la comunidad de San Carlina, el horario de ingreso al predio a partir de cuero, van a estar abiertas las puertas, tanto el día sábado como el día domingo, y si bien le anuncian buen clima para el fin de semana, ¿existe algún plan B en caso de que no acompañe el tiempo? Sí, la idea es, bueno, los cañones lo tenemos todo apuntado este fin de semana, pero bueno, el clima por ahí, ¿viste? Está un poco loco ahora, así que bueno, la idea es, tenemos un fin de semana más, que el otro fin de semana no hay nada en la zona, el otro ya tenemos la fiesta de las otras instituciones, así que por respeto a ella, de ninguna manera nosotros podemos hacer algo sobre esa fecha que ya está pactada desde hace mucho tiempo, así que bueno, la idea es reprogramarla para el fin de semana que viene, que tenemos el bachecito ese. Las puertas van a estar abiertas a partir de la hora 21 al día sábado, el día domingo un poquitito antes, teniendo en cuenta que vamos a cerrar un poquitito antes la noche.